Hola, les habla D'Alessa Robles con Minuto a Minuto en y en sí, como todos saben, el Viernes Negro es el día de compras más ocupado del año y consumidores de todas las partes del estado llegaron a Greenville para aprovechar las ofertas. Para Linda Perry y su familia, el Viernes Negro incluye un plan estratégico. Perry comenzó a comprar el viernes a las 4 de la mañana. Muchas tiendas abrieron el viernes a las 7 de la mañana, sin embargo, tiendas como Kohl's abrieron el Día de Acción de Gracias y permanecieron abiertas toda la noche. Personas del condado de Hyde como Bridget y Jennifer empezaron sus compras la noche de Acción de Gracias. Y en la criminalidad, 19 personas fueron arrestadas como parte del operativo Harvest. La comisaría del condado de Nash realizó el operativo luego de una investigación para combatir la venta y el uso de narcóticos ilegales. La comisaría del condado de Eshcombe y el departamento de la policía de Rocky Mount ayudaron con el operativo. Durante el mismo se produjeron 19 arrestos, emitieron 85 cargos e incautaron cuatro armas de fuego, una de ellas robada. Bueno, y en notas internacionales, un hombre que vestía un chaleco explosivo falso apuñaló a varias personas en Londres. La policía está tratando el caso como un ataque terrorista. El sospechoso fue abatido por oficiales en el puente de Londres. La policía metropolitana dice que un número de personas resultaron heridas. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, agradeció el heroísmo del público, quienes literalmente corrieron hacia el peligro. El primer ministro indica que todo aquel involucrado en el ataque será perseguido y llevado a la justicia. Y en la salud se registra la tercera muerte relacionada a la influenza en el estado. Récord del Departamento de Salud y Servicios Humanos muestran que la muerte fue reportada la semana pasada. La temporada de la influenza comenzó el 29 de octubre y culmina el 26 de mayo. El estado registró más de 200 muertes relacionadas a la influenza durante la temporada pasada. Más de la mitad eran personas de 65 años o más. Y en la costa, la abuela costera rescató a un hombre que se encontraba en una embarcación a la deriva cerca del Estrecho Pamlico. La abuela costera fue notificada del incidente a través de un localizador personal que registró a la embarcación. Se comunicaron con un familiar que confirmó que el dueño había comenzado su viaje hacia las Bahamas. Pudieron ubicarlo y asistirlo en la embarcación. Al lograr contacto, se descubrió que el mástil principal había colapsado y le recomendaron al hombre a que abandonara la embarcación antes de que las condiciones del tiempo empeoraran. El hombre resultó ileso y fue llevado a Morehead City. Bueno, y para más información, accede a WNST.com. Como siempre, les habló Dalisa Robles. Que tengan un excelente fin de semana y hasta la próxima.